Cuadernos de lectura Apuntes para armar un escritor Somos Jessica Prado y Mónica Quintero Les damos la bienvenida a este episodio de Cuadernos de lectura. Hoy conversamos con Marcela Guiral sobre sus inicios en el universo de los libros y cómo después la vida la llevó por rumbos que parecían distanciarla de ellos, pero que terminaron acercándola otra vez cuando encontró en ese camino historias cercanas a experiencias de su infancia en Yolombó. Esto lo retrata en las Mensajeras del Ruiseñor, una serie de crónicas que hablan sobre cinco mujeres dedicadas a ser sanadoras, parteras y yerbateras, del valor de sus aprendizajes empíricos, su relación con la naturaleza y cómo esto ha sido percibido por la medicina, donde el conocimiento se rige por lógicas distintas a las suyas. ¿Cómo nace? Bueno, tiene que ver con que, digamos, mi formación es, yo soy bibliotecóloga, luego hice una maestría en literatura infantil y juvenil y después de trabajar en bibliotecas, colegios, como promotora de lectura, empecé a trabajar en la Universidad Antioquia, en la Facultad de Medicina. Allá enseño escritura, creativa, investigativa, bueno, pues como todo este tema que es obligatorio para los estudiantes de medicina y se dieron cuenta que la maestría que yo había estudiado en España no la había convalidado. Pues nunca la pude convalidar porque no había nada que se le pareciera en Colombia, pues por eso me fui a hacerla a España. Entonces, pues es una exigencia para ser docente tener un posgrado y lo tenía, pero era como si no lo tuviera, entonces mi jefe me convenció de que hiciera una maestría en educación médica, en educación en salud, y fue muy curioso porque yo era la única que no era médica, todos, todos los que pasamos, porque yo me presenté, fue con un proyecto de investigación de biblioterapia, de medicina narrativa en hospitales, fue muy curioso pues que pasé yo en un montón, con un montón de gente que eran, sobre casi todos eran médicos, había instrumentadores quirúrgicos, odontólogos, enfermeros y yo, de literatura. Entonces, en la primera, el primer semestre uno ve historia de la medicina, que es una de las materias más importantes, y creo que la indignación me hizo cambiar el proyecto de investigación, porque en los libros que leíamos sobre la historia de la facultad, de la medicina en Colombia, no estábamos las mujeres, y yo dije, eso es imposible, o sea, históricamente nos hemos encargado de la sanación, del acompañamiento del otro, pues, o sea, así aparecían las mujeres, como prostitutas, como religiosas, que eran las encargadas de los hospitales, las monjas enfermeras y las maternas, pero no estaban las mujeres dedicadas a la curación, entonces empecé a hacer, pues, como un estado del arte, y me di cuenta que efectivamente, pues, hay libros que hablan de Héctor Abad Gómez, de Manuel Uribe Ángel, de esos médicos icónicos de la ciudad y del país, pero las mujeres no. Entonces, ahí empecé a hacer un rastreo sobre la mujer y la sanación, y empecé a encontrarme cómo nos tenían prohibido ser sanadoras o médicas, por el cuerpo que tenemos, por tener un útero, entonces, el mismo discurso médico que decía que nosotros no podíamos curar, porque menstruábamos, y no sabían en esa época donde cae al útero, a veces decían que quedaba bajo una rodilla, detrás de una que caminaba, Hipócrates, Plinio, el viejo, todos esos teóricos que hacían los tratados de medicina, decían que las mujeres éramos lo que éramos por tener útero, entonces, que en los estados de menstruación, lactancia y menopausia, no podíamos tocar nada. Si tocábamos una planta, que eso todavía se ve, la marchitamos. Si le dábamos de comer al niño, el sobradito, iba a tener hambre el resto de la vida. Si sacudíamos la guitarra al esposo, la desafinamos para siempre. Si sacudíamos el hacha del esposo, le quitábamos el filo. Mejor dicho, causábamos abortos en perros, en caballos, lo peor de lo peor, entonces, no podíamos ser nunca como curanderas o sanadoras. Y se nos condenó a una cosa que se llamó el encierro pudoroso, y es que todavía incluso muchas comunidades indígenas, esa época de la menstruación, lo aíslan a uno a una casa aparte, precisamente para no dañar al otro, especialmente al hombre. Y cuando llegan los médicos conquistadores a Colombia, es que ahí sí nos dejan ejercer unos oficios, como hay que las mujeres se encarguen de las mujeres, pues como que esa gente tan rara, nosotros no vamos a perder el tiempo como médicos. Y nos dan el permiso de ser curanderas, matronas o parteras, las nodrizas, que son las mujeres que prestan la leche para amamantar a bebés, que su mamá no puede por alguna razón. Y ahí es cuando las mujeres empiezan a tener fama y fortuna, porque empiezan a atender mujeres, niños y ancianos. Y es ahí cuando empieza la persecución. Aquí hubo persecución a las mujeres por ser sanadoras, porque además también se ayudaban con abortos. Pues en la confianza, miras que me embarazó mi padrastro, o por ahí en el campo alguien me abusó. Y cuando empiezan a darse cuenta, la iglesia y los mismos médicos que las mujeres están ayudando a abortos o a infanticidios, empieza la persecución aquí en Antioquia. Y entonces, haciendo toda esa investigación, en la década del 20 apenas es que las mujeres, algunas de plata se van a estudiar medicina afuera, y vuelven con la idea de que, pues como que en Colombia las mujeres no pueden entrar a la universidad, empiezan un montón de marchas, y apenas en la década del 30 nos permiten entrar a estudiar en la universidad. La primera facultad que permite mujeres es odontología, y les va muy mal, pues en la de Antioquia. Les echan penes de muertos a los bolsos, las insultan, y en el 40 entra la primera mujer a la facultad. Entonces digamos que haciendo como todo ese rastreo de ese recorrido que la mujer tiene que buscarse, en un camino que ya tenía trazado, porque no podíamos curar ni ser curadas, ni siquiera, o sea, si yo estaba enferma, mi esposo tenía que ir por mí al hospital, vea, ya le duele aquí, pero aquí o aquí, no, ella dice que es como por aquí autorizaban nuestros cirugías, los tratamientos, entonces digamos que esa lucha de ser curadas y curar, me llamó mucho la atención, y fue ahí cuando yo dije, bueno, yo soy de un pueblo de parteras, ¿cómo no les voy a dar una voz a estas mujeres campesinas, que son todavía las que se encargan de ayudar al otro, donde los recursos médicos todavía no llegan, y pues están vivas, ¿cómo no voy a ir rescato? Entonces es partido de ahí, de esa investigación, y como de buscar las voces de estas mujeres que históricamente se han encargado de acompañar al otro. En las mensajeras del Ruiseñor, la mayoría de las mujeres son de un pueblo, o hay alguna relación con lo rural. Marcelas de la Floresta, una vereda a dos horas de Yolumbó, y eso es parte de lo que ya es, porque incluso la historia de cómo nació la marcó. Su mamá no alcanzó a llegar al hospital, y nació en manos del papá. Esa relación con el pueblo tiene mucho que ver con cómo se armó este libro. Sí, yo soy de un corregimiento que se llama La Floresta, no incluso propiamente de Yolumbó, yo vivía como a dos horas de Yolumbó, en una por allá perdida en la montaña, y digamos que la única forma de uno tener ayuda médica era con estas mujeres. Y estaba el papá de Doña Socorro, una de las protagonistas, que era el sobandero. O sea, se caía uno de un árbol y se dañaba un brazo, iba uno allá que lo compusieran, a que él le sobara uno. Pero digamos que las encargadas del acompañamiento siempre fueron mujeres que leían el tema de la naturaleza, que sabían de hierbas, que sabían de partos, porque allá solamente iba un médico todavía, cada dos meses, cada mes, pues o sea, para las urgencias tocaba acudir inicialmente donde ellas. Una picadura de culebra, bueno, lo que fuera, era primero donde estas, mientras a uno lo podían sacar a caballo, o si se conseguía algún carrito para ir a uno de los municipios cercanos. Entonces, si yo no hubiera nacido en manos de mi papá, hubiera nacido en manos o de Doña Socorro, o de Doña Carmen, o de Doña Marta. Pero resulta que es que estuvo el médico ahí en consulta, yo soy la segunda, la hija menor, mi mamá fue a revisión y le dijeron, no, usted, pues en ese momento no había ecografías, pues en los 80, no, ese parto es por ahí para entre ocho días. Y justo esa noche ella reventó fuente en la casa, sintió un taco en la vagina, fue a orinar, y no fue capaz, le mandó la mano y sintió la cabecita afuera. Entonces le dijo a mi papá, ya van a hacer, él no, pero el médico te dijo que en ocho días, pero vas a ver más el médico o yo. Le dijo mi mamá y salió furiosa, pues se puso una ruana, estaba lloviendo, eran como las tres de la mañana y él pues como, bueno, pues toca seguirla. Y de camino pues al centro de salud donde había una enfermera, digamos que era la que atendía eventualmente también las riñas de los callejeros, una sutura, o pues sí, a veces también el parto. Faltando unas siete cuadras, mi mamá no pudo más, se quitó la ruana, se acostó y mi papá fue el que me recibió. Entonces él dijo, es un niño, ¿y qué niño? Porque confundió el cordón umbilical con el pifo más grande del mundo, después se reía, decía, ¿cómo harían los nervios? Bueno, llamaron a la enfermera, nos metieron a una casa vecina, ahí llegaron a cortar el cordón, mi mamá pues a punto de sangrarse, pero fue más por la información que le dio el médico. Si no hubiera sido así, yo creo que hubiera nacido en manos de una de estas parteras, que a mí me parece maravilloso, es un pueblo en el que hay brujas, efectivamente hay brujas, yo veía a las brujas aterrizar en los techos de las casas, donde aparece un montón de maleficios que cuento en el libro, donde está lo del billete de bautizados, donde hay un montón de miradas muy interesantes frente a lo divino, a lo religioso, porque además es un pueblo minero, y las historias de los pueblos mineros giran mucho en torno a la brujería, a los duendes, a los maleficios, entonces está como toda esa dualidad de un pueblo que no le tiene que inventar uno nada, es ir a buscar a estas mujeres, porque yo quería que fueran en el nordeste, no solo porque fuera mi pueblo, sino porque digamos que ahorita en el Pacífico hay una red muy fuerte de parteras, se está reconociendo como patrimonio cultural del país, están haciendo formación, pero en el nordeste se está perdiendo, o sea, allá no hay gente heredando el tema de la partería o de las hierbas, por ejemplo, Marta Correa, que tiene 19 hijos, que ella misma se atendió a sus partos, yo le preguntaba si alguien estaba heredando su conocimiento, y me decía que no, entonces era de una manera también como dejar memoria y constancia de estas mujeres del nordeste del departamento, que en lo que rastrea uno muy por encima, fueron de las primeras que empezaron con el tema de la partería también en el país, entonces tiene que ver como, si uno homenaje a mi pueblo y a estas mujeres, pero también a esa memoria del país, pues en el que surgió todo este tema de la sanación. Marta Correa es la primera protagonista de estas historias, todavía es un referente de su pueblo, la gente continúa confiándole sus dolencias y pasan a recoger sus recomendaciones y una que otra hierba por la puerta de su casa, lo más paradójico es que parece tener las respuestas para todo el mundo, excepto para ella misma y para las personas que más ama. Bueno, Marta tenía que estar, Marta Correa es una de las matronas en este momento vivas, pues como el corregimiento de la floresta, es muy particular porque su casa queda en un paso obligado, para entrar o salir del pueblo uno tiene que pasar por donde doña Marta Correa, incluso por eso el texto se llama hierbas para el camino, porque la gente aprovecha, voy para Medellín, le llevo las hierbitas a mi mamá que está allá con problemas renales, llegué al pueblo de hacer vueltas, pues aprovecho y me llevo esto para el colesterol, entonces es una historia que tenía que estar, que es una mujer que todavía se encarga, es de las que tiene una huerta detrás de su casa, con mil plantas, ella es como una biblioteca, pues como de olores, de sabores, la cosa más divina, uno entra, o baja más bien, está detrás de la casa y encuentra un montón de texturas, formas de hojas, flores, y ella te va diciendo esto para esto, esto para esto, tiene animales, porque también sus pósimas, incluye de pronto, no sé, una paloma, o un conejo, entonces es muy interesante, pues como conocer la historia de ella, porque está alrededor de, el tema de la sanación, es hija de una de las parteras más importantes del pueblo, de Carmen Correa, y de Herminia, que también era una de las parteras, ella misma se atiende sus 19 partos, en su casa, entonces ahí aparecen historias, de creencias que hay alrededor del cordón umbilical, por ejemplo, que es muy llamativo, como al cordón umbilical de los niños les echan aguardiente para que fueran más varoniles, más aguardienteritos, los enterraban en el campo para que fueran buenos agricultores, y como a las niñas les echaban miel para que fueran más tiernas, dóciles, y se enterraban debajo del fogón, entonces también empiezan a aparecer como muchas miradas frente a, también incluso a los géneros, si se quiere, como enterraba ella misma su placenta, el cordón umbilical, solita la mayoría de las veces, pero también es una historia de amor y de desamor, que es importante en casi todas las historias, el papel del hombre en estas vidas, ella pues queda sola, que su esposo se consigue dos amantes, que se lo comparten, todo el mundo en el pueblo dice que lo enyerbaron, enyerban al esposo de una yerbatera, y pues a dos de sus hijas también les dan unos bebedizos, que termina matando a una, a Billy Alba, y en este momento Lucelli, que está viva, está reducida, pues en una silla de ruedas, producto de esos bebedizos que les dieron supuestamente las amantes de ella, entonces hay unas mezclas de lo poderoso para el bien y para el mal de las hierbas, que se encuentra en esta historia con sus hijas, con su esposo, con lo mismo que ocurre en el pueblo, empiezan a aparecer historias de eso, de lo fantástico, del billete bautizado, de un montón de asuntos de al lado, ella vivía al lado que es muy paradójico, ella vivía al lado del cementerio y al frente del centro de salud, y es la entrada del pueblo, entonces es como muy llamativo, yo decía, uno no tiene que inventarse nada, o sea, como que la vida la puso ahí, y es una historia muy impresionante también porque ella sigue adorando a don Enrique, y a mí me parece tremendo como ella dice, yo lo perdonaría, o sea, todo lo que le ocurrió, ella sostener 19 hijos sola, todos los dolores de esa vida sin él, y ella dice, yo lo recibo, de él de 85, ella de 82, yo lo recibo, es una historia que tenía que estar porque coincido con que reúne un montón de asuntos de la vida de las parteras, yerbateras, el amor, el desamor, los conflictos de un pueblo pequeño con tantas creencias, tenía que estar, la casa es la historia de Mabel, quien fundó la casa del parto en Medellín porque quería que los partos fueran más humanos, a Eugenia, por ejemplo, le dijeron que había una médica en la ciudad que atendía hermosísimo los partos, apagaba la luz, ponía música suave y al bebé en una bañera con agua tibia, y además el papá podía estar ahí acompañando a la esposa y al hijo que nacía, esta es la historia de una revolución, bueno, Mabel Vallejo iba a entrar a otro libro que hice sobre médicas, hay un libro que se llama Este legado de alas que es crónicas solo de las primeras médicas de la UDA y yo la estuve buscando mucho, pero me habían dicho que estaba muerta, que, bueno, que le decían la loca, me habían contado su historia y la arrastré y no pude dar con ella, entonces ya no pudo entrar a ese libro de las médicas y una vez me dio por estar como por mirar redes sociales y yo dije, pero no conseguiré un familiar, estas señoras obviamente no tienen redes sociales, no tienen pues un Whatsapp, no tienen un Facebook, entonces tocaba como ir rastreando gente que las conociera y encontré a alguien que tenía apellidos parecidos y les escribí y resultó ser el hijo, entonces le dije, es que estoy haciendo un libro de parteras, tu mamá fue ginecóloga y yo quisiera entrevistarla y fue muy grandioso conversar, la entrevista fue con ella y con Eugenia que fue su asistente, yo creo que es una historia de las dos, no solamente de Mabel sino de Eugenia y tiene mucho el tema académico, la lucha que les contaba ahorita en un espacio como la Facultad de Medicina porque ella también sacrificó su matrimonio, aquí también aparece el tema del esposo, ella entra en bancarrota porque le puso todo el empeño a una casa del parto, a mostrar otra forma de nacer en la ciudad, que fuera en bañera, todas las riñas de los mismos colegas que decían eso es imposible, cómo se le ocurre, en agua, cae popó, cae sangre, se van a infectar, y ella empezó a demostrar con teoría con muchos referentes que no, que se podía y que había que hablar de parto humanizado, que los bebés venían de un lugar húmedo que debían llegar a otro lugar húmedo, el tema de los reflectores en la cara, el tema del ruido, fue de las primeras que empezó a hablar de partos familiares, de en qué momento cortar el cordón umbilical, entonces era una historia que yo quería que entrara en este tema de las parteras porque era otra forma de pensarlo en la ciudad, o sea, como si esto ocurre en un campo que les toca nacer en el río, en la calle como me tocó a mí, y qué bonito que se pudiera pensar en un espacio muy humanizado para los niños en la ciudad y ella lo pensó durante 20 años que duró la casa del parco hasta que la ley 100 pues hizo que cerrara este centro, pero fue una, recibió más de 5.000 niños en los que ella dice era una manera más humana de traerlos, una forma familiar, entonces esta mujer también tenía que estar y porque me parecía muy interesante que fuera de ciudad como para ir mostrando ese contraste. Salirse de lo convencional es regla en Olga Patiño, ella es la más irreverente de todas, eso la hace especial, ser consecuente con su libertad la llevó a moverse por diferentes regiones del país, cada lugar al que arribó le dejó enseñanzas, el apoyo de otras mujeres que se sumaron a su manera de entender la sanación y que caminaron junto a ella en ese propósito, otras veces tuvo menos suerte como cuando fue retenida por un grupo paramilitar, pero incluso esos momentos difíciles forjaron su carácter, le dieron la fuerza que la embellece. La historia de Olga fue una de las más difíciles de hacer porque yo la quería que fuera tipo testimonio, o sea, respetar mucho su voz y uno lee la voz de ella y uno dice pero esta que es la formada digamos que la doctora Mabel ella fue pues educada en la facultad de medicina, tuvo una formación como con pregrado, posgrado y Olga fue profesora o ingresada de la Universidad de Antioquia. Entonces uno imaginaría un discurso muy formal, muy educado y no es todo lo contrario y yo quería que se viera eso, quería que se viera el carácter, quería que se viera la fuerza porque precisamente eso fue lo que hizo, o sea, ella está viva de chiripa porque es una mujer que renuncia a ser docente en Medellín por todo el tema del conflicto armado en el de Pablo Escobar ella decía yo no quiero ser profesora donde todos los días un estudiante está muerto o no vienen porque quieren ser sicares porque dicen ¿para qué estudiar si me puedo ganar la plata muy fácil siendo sicares? Se va para Vegachí, compra una tierra muy barata precisamente porque zona roja, zona guerrillera y allá aprende a ser partera y empieza a aprender mucho de las plantas y es una historia muy interesante porque aquí se muestra mucho el tema del conflicto armado entonces en Vegachile pasa todo con comandante de guerrilla incluso hay referencias literarias porque ella pues escribe poesía le gusta mucho la literatura entonces hay un momento en que ella dice que se venga del comandante de la guerrilla como en un cuento de Gabriel García Márquez y lo estruja más de la cuenta en su masaje de sanación luego cuando se va para otro departamento la secuestra ya son paramilitares las que la secuestran precisamente por haber vivido en un pueblo guerrillero por ser egresada de la UDA entonces como ¿qué está haciendo esta acá? la secuestran con el secretario de educación y ocho días en una canoa hasta que ella decide rezar y rezar y rezar y cansa a los paramilitares y la liberan luego se radica en San Vicente y en San Vicente pues San Vicente Ferrer que es en el oriente de Antioquia decide formar un club de mujeres que les enseña pues un club de plantas nunca pierde su espíritu de profesora que eso me parece muy bonito en toda la historia así ella renuncia en Medellín al colegio ella envegachida clases enseña a leer escribir aprende a ser partera aprende a ser yerbatera luego se va para otro departamento lo mismo a ser profesora y sus últimos tiempos pues está dedicada a formar a las mujeres campesinas vea que usted sabe que usted conoce es venga repliquemos venga hagamos jabones venga hagamos recorridos entonces nunca se ha perdido como el tema de la docencia su planta preferida es la marihuana de todas las plantas medicinales entonces también eso le da un toque a su forma de hablar desparpajada tiene un amigo imaginario que se llama Jorge al que le achaca todo cuando ella ya no lo hace entonces tenía toda una imaginación y un carácter que a mí me interesaba mucho retratar precisamente la historia la historia de Carmen Correa tiene que ver con la muerte a ella le obsesionaba la muerte y así empieza esta historia niños mirándole a través de la ventana porque estaba llamando la muerte había comprado un ataúd rudimentario en Yarlín había ahorrado para ello muchos meses porque quería estar lista Carmen y la muerte pero también Carmen y la vida ella fue muchos años la partera de este municipio entonces decía la gente no sabe que hay que preparar la vida pero también la muerte si esa era una historia aunque ella ya había muerto cuando yo hice todo pues como el proceso de investigación yo la conocí también digamos que de todas las historias que hay ahí yo de niña desde que me conozco pues también conozco a Marta Correa Carmen Correa y a Socorro Patiño o sea yo me crié en los pueblos con ellas me crié con sus nietos estudié todo el colegio con ellos entonces había una cercanía entonces con Carmen yo recuerdo mucho cuando ella se compra viva un ataúd porque está cansada de vivir ella todavía muy joven y como los niños empezamos a ir como esta señora pues en un pueblo donde hay tantas historias alrededor que uno todo lo puede malinterpretar o no como se le ocurre llamar a la muerte entonces esas imágenes de ella con un ataúd todo el tiempo en su casa que los acaba a soliar por detrás que la gente decía pero está llamando a la muerte otros decían pero la está alejando también aparece el canto el sinfín en el nordeste de Antioquia suena el sinfín muy seguido y uno siempre achaca que iba a morir alguien siempre y ella creyendo que iba a morir y no moría no sé el tendero moría un campesino pero ella no y ella queriendo morir y el sinfín cantaba y ella nada y el ataúd ahí envejeciéndose lo fui haciendo quise hacer esa crónica tipo paralelo de su vejez con el principio de su vida las historias fueron digamos sobre todo la de la juventud fue recopilado con Marta Correa su hija y con los nietos con Otoniel Cataño y con todos sus hermanos porque pues yo conocí su vejez y conocí lo del ataúd y conocí cuando se enfermó de cáncer pero no como se conoció con el adio no como fue aprender a ser partera o yerbatera entonces hice pues como varias entrevistas con su familia siempre viajé su casa está abandonada su casa está ya solita también es a la entrada del pueblo entonces era una historia que yo quería retratar pues como toda su niñez criada con Herminia una partera como ella aprende a preparar las casas a preparar a las maternas que esta agüita sirve para dilatar que esta sirve para evitar la hemorragia como ella empieza también a coleccionar hierbas como conoce a Don Eladio un hombre que además le dice de una vez yo estoy casada en Medellín un ingeniero pero sepa pues que yo quiero hijos ella no me puede dar hijos usted sí y pues tiene nueve hijos con él luego la abandona y en ese oficio de ser partera pues ella se iba ocho días porque las parteras no solo atendían el parto se quedaban ocho días generalmente en las casas viendo la evolución de la mamá y del bebé cocinando lavando la ropa ensangrentada se quedaban casi siempre pues como una semana y en esa semana pues así ya tenía su amorío con el dueño de la casa y a los nueve meses ella misma se estaba atendiendo el parto de ese hombre y era muy curioso porque en el pueblo eso no era un secreto decían ah si es que ella atiende a las señoras y a los señores también ¿por qué seguían llamándola? ¿por qué si yo iba a parir igual la invitaba aunque sabía que también se iba a acostar con mi esposo? pues porque no había otras opciones pues en esa época los hombres además podían tener las mujeres que quisieran los hijos fuera del matrimonio y eso no estaba del todo mal visto pero además porque las mujeres si no llamaban a una matrona a una comadre sabia pues se morían porque en el campo todavía las mujeres no saben cómo parir creen que los niños no salen por la boca que puede salir por los oídos que si le cortan el cordón umbilical le va a salir el intestino no cuidan la expulsión de la placenta entonces se les pudre por dentro y se mueren entonces una manera de no morirse era llamando a la comadrona aunque se acostara con tu esposo entonces como que todas esas historias alrededor de Carmen el ataúd además no tenía un perro sino una marranita uno la veía caminar por el pueblo siempre con su marranita la historia de desamor con el adio era además la fritanguera del pueblo o sea como que había un montón de elementos que le hacían un personaje fantástico digno de ser de ser retratado la memoria se le está escapando a Socorro García sin embargo siguen presentes en sus recuerdos las mujeres a las que ayudó alguna vez el hombre que amó y que se sentía orgulloso de ella de su labor una rareza para la época esta es la crónica que cierra las mensajeras del ruiseñor justo donde esta historia sale el título del libro el vuelo de ese pájaro es la representación simbólica del vínculo de todas estas mujeres con la naturaleza la intuición y la sabiduría empírica yo les contaba ahorita pues como Marta y Carmen viven las afueras del pueblo o sea a la entrada mejor dicho y en la parte más alta del pueblo vive Socorro que eso es muy llamativo es como si el pueblo estuviera custodiado por las dos matronas una en la parte alta y una en la parte baja Socorro vive en la parte de arriba o sea ella prácticamente puede mirar el pueblo completo desde su casa también fue partera como por casualidad una señora que una vez pasaba por ahí porque era un camino también digamos obligado de veredas de ese lado y no se sabe ella dice que no recuerda porque además esta crónica fue de las más difíciles porque ella en este momento tiene más de 80 tiene Alzheimer y aunque ella recuerda mucho del pasado porque eso es una de las características de quien sufre Alzheimer ella dice que no sabe cómo atendió su primer parto que tal vez porque vio a su papá o a su mamá atender una vaca o cerdito fue como instintivo fue más bien como instintivo y de ahí ella dijo yo quiero seguir haciendo esto aquí también apareció una historia muy interesante y es el esposo aquí el esposo sí la apoyó el esposo sí estuvo toda la vida se sentía supremamente orgulloso de que ella fuera partera o sea ella se podía ir los ocho días estar cada semana en un sitio atendiendo un parto y él se encargaba de las hijas se encargaba de la casa porque para él era muy interesante ella es de las que hace curso para ser partera todavía tienen la patente yo les contaba ahorita que había una riñam y una persecución a las parteras entonces aquí en las escuelas de medicina les entregaban un permiso como una patente socorro tatatá tiene autorización de ser partera y puede estar acompañada de un médico y tal cosa y tal cosa le enseñaron a esterilizar un instrumental muy básico pero ella hizo curso fue de las primeras que pudo ir digamos a un hospital a hacer un curso con enfermeras y con algún médico entonces el esposo sentía supremamente orgulloso de tener una esposa pues que la llamaban que además ellas no ganaban nada a veces le dan un racimo de plata a veces una libra rosa a veces absolutamente nada con esta fue muy interesante precisamente por eso tiene Alzheimer entonces la entrevista fue compleja se recordaba muchas cosas pues como de si de esa época de partera cuando le tocaba llegar a sitios en los que no había ni siquiera una cama ella misma le tocaba improvisar una cama con palitos y costales o cuando ella misma tenía que empacar en su morral además del instrumental lulos para hacerles aguitas para que dilataran o llevaba lentejas o llevaba frijolitos porque sabían que esas mujeres no tenían absolutamente nada en la casa entonces es una historia muy bella a ella hay una historia que a ella le duele mucho que no quisimos nombrarla mucho en la entrevista pero fue que el 6 de junio de 1996 o sea el 666 ese pues fue histórico en el país yo no sé si en el mundo y era el día del diablo y decían que quienes nacieran ese día eran los hijos del anticristo y pues justamente hay una señora del pueblo que empieza trabajo de parto esa fecha se la llevan a doña Carmen la que vivía afuera del pueblo y ella dice no yo no la atiendo porque a ella ya le dijeron que no puede ser compartera tiene creo que tenía diabetes se la devuelven a doña Socorro doña Socorro dice no yo tampoco pues entonces se juntan las dos matronas ese fue un parto pues histórico se junta doña Carmen doña Socorro nace el bebé pero Yolanda se complica y muere pero ella todo el tiempo en la entrevista se pegaba como hay 50 años de partera y no haberse me muerto nadie 50 años y no haberse me muerto nadie y pues si se murió esta pero no por culpa de ella le llegaron le llegó abogados le llegó un montón de gente a su casa porque las parteras se iban a la cárcel entonces fue un momento muy tenso para ella porque estuvo a punto de irse de verdad que la encarcelaran pero pues ella contó qué pasó cómo lo atendió y pues terminaron antes aplaudiéndola y felicitándola porque en las condiciones tan rudimentarias pues nos hubiera muerto mamá y niño en este momento pues el niño está vivo fue una de las más complicadas de verdad que sí pero también tenía que estar porque yo creo que entre Carmen y Socorro han atendido pues a casi toda la población cada historia tiene su tono y su forma quizá porque cada mujer es distinta y Marcela lo que hizo fue buscar cuál era la mejor manera de narrar de contarlas en primera persona en una conversación con alguna receta para la epilepsia o la calma en tercera persona todo depende y eso hace especial a las mensajeras del ruiseñor la particularidad de cada una esa diferencia también las conecta mujeres que cuidan hierbateras parteras sanadoras también brujas mujeres con experiencia fuertes amorosas con una historia increíble ese fue el reto porque digamos que las historias estaban yo no me tenía que inventar nada yo no me tenía que inventar que doña Carmen tenía una mascota una marranita o que se compró un ataúd o sea todo eso aparte las historias y yo creo que cuando uno escribe periodismo narrativo pues tiene que ser muy fiel a lo que te cuentan y a lo que es la persona pero desde la creación literaria yo sí sentía un reto yo decía no quiero que las cinco sean iguales quiero que tengan una voz distinta una construcción distinta entonces por ejemplo con Marta si elegí de cada capítulo antes de iniciar cada capítulo algo que correspondiera con la historia entonces iba a narrar algo del ácido úrico pues entonces ella que usaba para hacer y yo le iba preguntando en la entrevista o cuando embrujaron a sus hijas bueno ella que tomas les daba para que no convulsionaran entonces empezaba ahí cuando a su esposo lo enyerban entonces un poquito del floripondio o la de donde sacan la escopolamina como que se me ocurrió esa estrategia para ir encabezando y con su receta no es que yo me la invente o la busque sino que yo le iba preguntando como bueno y esta para la diarrea que usted que hacía o para el prolapso de vagina de vejiga o sea como que todo ese tipo de cosas se me ocurrió que fuera encabezada Carmen Correa como les conté ahorita quise intercalar en vejez y juventud vejez y juventud y que progresivamente se fueran como casi que encontrando esas dos en formas temporales aludo mucho también como esas acudo mucho a las alucinaciones que tiene en su vejez porque la gente me decía pero y usted como la familia lo contaba ella ahí en su cama alucinando y prácticamente hablando con el adio que ya quería encontrarse con él con Olga si quise que fuera más tipo testimonio y dejar su voz desparpajada contándome a mí y esa fue muy fue de las más aunque puede que otros lectores no lo crean fue de las más cuidadas precisamente porque como hace uno por cuidar mucho la voz de ella su forma de construir las frases de construir las ideas y Socorro pues esa fue la más complicada además es la que le da el título al libro porque me parece hermoso en toda su pérdida de memoria como ella dice yo aprendí a leer la naturaleza el viento que trae el resfriado los ríos cuando tal cosa los cantos de los pájaros y que no le gustaba cuando cantaba el ruiseñor porque anunciaba lluvia y el día que había lluvia se hacía más complejo ir a esas veredas que podían ser a tres, cuatro horas de camino cuando una mujer está apurada y ella sabe que tiene que llegar a tiempo pero no se atranca la mula caminar en el Lodasal es muy complicado entonces esa imagen de ella me pareció divina como ellas son las mensajeras de la naturaleza en este caso pues le puse el ruiseñor porque me parecía precioso que ella insistiera no me gusta que cante el ruiseñor porque anuncia lluvia y ella dice ojalá hoy que está cantando no vengan a decirme que hay una mujer en tal vereda a punto de parir con esa pensé varias estrategias escribí tipo carta como que fueran pequeñas cartas a Joaquín porque ella le habla a Joaquín o sea es impresionante como ella todavía recuerda a su esposo hasta que dije no la voy a contar tal cual fue la entrevista porque fue así solo que yo me saco de la historia y dejo a María y a Lucía que son sus hijas que estuvieron presentes todo el tiempo porque eran las que me ayudan mamá pero te acordas de esto mamá pero como así y las camillas de café y tal cosa entonces yo me saco de ahí y si dejo que quede prácticamente como fue la entrevista con una estructura pues ella hablando porque ella se sienta ahí casi como en un balcón a mirar y a contarse y a repasar la vida supongo el año pasado Marcela Viral publicó cuatro libros que se habían armado en los últimos años y a los que la pandemia les cambió los tiempos así que no es fácil pensar en qué sigue cuando todavía tienen mucho camino por recorrer entre los lectores con todas las historias que hay en la cabeza de Marcela nos despedimos de este episodio de cuadernos de lectura apuntes para armar a un escritor nos vemos pronto para seguir escudrillando los libros de los escritores de la ciudad no pues en este momento a dejar que los recientes libros tengan sus lectores porque fueron cuatro que se juntaron luego de pandemia pues las mensajeras del ruiseñor este sanadoras parteras y yerbateras este legado de alas que son relatos de las primeras de primeros cuatro médicas de la UDA son unas crónicas más académicas más llenas de contexto para responder qué pasaban en esa época a mediodía llovían pájaros es una novela que también fue muy dura porque fue sobre el conflicto armado aquí en este pueblito este pueblito me va a seguir regalando historias yo creo que mucho tiempo porque me tocó el reclutamiento de compañeros para los grupos armados me tocaron toques de queda digamos que cuando yo tenía 16 años la época fue muy dura nos tocó salir huyendo bueno nos tocó ver masacres entonces fue uno de los libros de los que he hecho más difíciles más viscerales me demoré más de cuatro años haciéndolo fue un libro además que tiene una carga muy bonita porque es con las aves de Colombia entonces trabajé con un biólogo y está Viento llegó tarde que es el último último que es sobre el trabajo infantil los niños los niños que hacen trabajos pues como de grandes entonces por el momento no que estos cuatro libros tomen vida que lleguen a muchos lectores esa es como la intención historia siempre siempre tengo en la cabeza siempre siempre pero en este momento no respirando y dejando que estos libros lleguen lleguen a muchos corazones este fue un podcast hecho por la fiesta del libro y la cultura de Medellín y la revista generación del periódico El Colombiano cuadernos de lectura apuntes para armar un escritor ¡Gracias por ver el video!